Vimos entre ayunos informales y vamos ya a nuestra segunda entrevista. Sí, porque como les contábamos, hoy más temprano el Frente Amplio decidió convocar al Ministro de Ganadería, Fernando Matos, por la situación de sequía que atraviesa el país. La idea es que vaya al Parlamento en régimen de comisión general y se va a poner justamente el foco además en esta decisión de postergar o extender en realidad la emergencia agropecuaria hasta fines de abril. Son varios los ministros que van a pasar por el Parlamento por estos días, pero para hablar concretamente de este caso tenemos ya en nuestra mesa al Senador Sebastián Sabini que va a ser la persona que llama a Matos al Parlamento. Bienvenido, Sebastián, muchísimas gracias por estar aquí. Bueno, gracias por la invitación. Bienvenido, buen día. ¿Cuál es la idea de hablar con Matos? Es comisión general, ¿verdad? No es una interpelación. Sí, a ver, lo primero que ponemos sobre la mesa es que queremos conocer en profundidad las medidas, porque algunas de las medidas en realidad vienen desde octubre y todavía no se han implementado. Lo segundo, como tú decías, es una comisión general, es decir, vamos más en carácter de consulta que de reclamo y además vamos a poner sobre la mesa algunas propuestas que estamos trabajando en el Frente Amplio. Y tenemos también algunas preocupaciones que tienen que ver con que de este tema, que es un tema evidentemente que no es sencillo de manejar, que viene, digamos, de un fenómeno de escala planetaria como es el cambio climático, que Uruguay evidentemente no es la primera vez que tenemos sequía, pero sabemos que esto se va a producir cada vez con mayor asiduidad. En este gobierno se tomaron algunas medidas que podrían, a nuestro entender, en el día de hoy haber ayudado que la situación no fuera tan dramática. Allí hay un proyecto que se denominaba Proyecto Más Agua, que fue elaborado por 300 técnicos del Ministerio de Ganadería, que abarcaba 2.500 productores, que tenía un costo de 25 millones de dólares, y ese proyecto fue dejado de lado, a nuestro entender, sin una justificación clara, que tenía que ver justamente con esto, con que de la sequía no hay que hablar cuando estamos en sequía, porque ahora lo que podemos hacer es mitigar, ayudar y tomar medidas, digamos, para que la situación no sea tan dramática. Pero lo que tenemos que hacer con la sequía es trabajar en la gestión previa. Y en ese caso, no decimos que estaríamos tocando el cielo con las manos, pero evidentemente, 2.500 productores, bueno, es un número importante que tenía que ver con pozos, con tajamares, con desviaciones de cañadas, etc. Es decir, con una serie de medidas justamente atendiendo a una situación que sabíamos que se iba a producir. Y de hecho, es verdad, venimos de tres años de una seca importante, quizás ahora ya estamos con el agua al cuello, vaya la metáfora, y ahí también hay responsabilidades políticas que queremos poner sobre la mesa, porque no podemos acordarnos de la sequía únicamente en el momento que, bueno, tenemos los pastos amarillos, nos está faltando no solo el consumo animal, está faltando también el consumo humano, es decir, desde ese lado, los municipios, las intendencias, están apoyando a los productores que están viviendo situaciones muy dramáticas, inclusive hasta con pozos que nunca se habían secado o que es la primera vez que se secan. Entonces, hay una serie de responsabilidades políticas, hay unas medidas que ha tomado el gobierno que nosotros entendemos que están bien, que son coherentes, pero dudamos un poco del impacto de algunas de esas medidas. ¿Por qué? Bueno, porque sobre todo lo que es la producción familiar está en momentos muy complicados. No es lo mismo el productor grande que tiene, digamos, un capital que tiene capacidad de movilizar recursos que evidentemente el horticultor, el fruticultor o inclusive los tamberos que vienen de una situación difícil donde, bueno, atravesamos, digamos, todo lo que fue la pandemia, etcétera, y de repente ya tienen préstamos tomados y digamos que uno le ofrezca tomar un nuevo préstamo a baja tasa, eso no es una solución. O que simplemente en algunos casos también se diga, bueno, se va a postergar el pago de algunas facturas, eso está bien, en algunos casos puede ayudar, pero en otros no mueve la aguja. Entonces, nosotros queremos dirigirnos justamente hacia esas medidas que tienen que ver con esos sectores que van a tener una caída en la productividad, fundamentalmente el sector granjero va a tener una caída en la productividad y eso va a afectar, digamos, los ingresos de esos productores y en algunos casos está poniendo el riesgo la unidad productiva. Y ahí es donde nosotros entendemos que de repente hay que enfocarse un poquito más en qué medidas se está pensando para esos que no sean únicamente de acceso a crédito barato o de postergación de pagos de OCE o de UTE, sino que son otras medidas que tienen que ser de impacto más alto. ¿Por qué decimos esto? Bueno, el año pasado se hizo una convocatoria también a préstamos y de las 50.000 unidades productivas que tenemos, únicamente 825 fueron a esos préstamos. Entonces, ahí no tenemos una medida de alto impacto. Lo que necesitamos son medidas justamente en estos sectores que son los más débiles, que son los que tienen más dificultades para afrontar la situación, bueno, que existan políticas públicas. ¿Y para qué están pensando? ¿En qué están pensando en concreto? Bueno, en primer lugar, hacer partícipe a los productores. Es decir, hay una serie de mecanismos que se prevé a partir de la ley que tenemos, de la ley de emergencia agropecuaria, que implica desde la convocatoria a la mesa de desarrollo rural, que son de carácter local, los consejos agropecuarios departamentales que no se han convocado y que implican el trabajo de la gestión de esa política en conjunto con los productores. En segundo lugar, subsidios. Porque evidentemente, si no existen subsidios, como por ejemplo tuvimos en la turbonada de hace unos años, en donde se otorgaron subsidios a productores familiares que de otra forma iban a tener que dejar su unidad productiva. Y acá no podemos hacer tabla rasa porque a veces los que vivimos en ciudades tendemos a poner a todo el mundo en la misma bolsa. Y el mundo rural es un mundo muy diverso donde no solo hay grandes jugadores y pequeños jugadores, sino que cada sector tiene diferencias a su interna en el volumen, en la capacidad de capital que tienen y de enfrentar esas situaciones. Entonces, y además, digamos, no solo se trata, como muchas veces se piensa, bueno, se soluciona con riego. No, no, hay una diversidad de soluciones que se pueden tomar que muchas veces ni siquiera con riego se solucionarían porque hay cuestiones que tienen que ver con la naturaleza y que, bueno, de alguna forma entendemos que el gobierno debería transitar hacia ese camino. ¿Cuál va a ser el carácter que le vamos a dar a la Comisión General? Bueno, este carácter, un carácter de escuchar en profundidad los costos que está teniendo la sequía para el Uruguay, los costos de las políticas que está el gobierno implementando y a su vez plantear preocupaciones que nos han llegado de productores pequeños y familiares sobre la situación justamente de estos productores que no queden por el camino. Es decir, que esta sequía va a dejar un tendal, a nuestro entender, si no se toman medidas que atiendan a esos sectores. No quiere decir tampoco desatender a los productores medianos que también están enfrentando dificultades, pero evidentemente la espalda que puede tener de repente un productor que tiene 5.000 hectáreas o 2.000 hectáreas no es la misma que tiene 200 hectáreas o el que está plantando manzana. El que tiene manzana está sufriendo porque evidentemente la manzana que va a sacar es una manzana pequeña, una manzana que es difícil de comercializar. Bueno, esas situaciones son las que creemos que el Ministerio tiene que atender y a nuestro entender, con las medidas que están proponiendo, no se estaría llegando a ese tipo de apoyo desde la política pública. Sebastián, recién mencionaste que el gobierno anunció medidas, una serie de medidas en el mes de octubre que todavía no está aplicando. ¿Cuáles son? Bueno, en particular los préstamos. Recién, esto lo dijo el Ministro Matos la semana pasada, recién esta semana se están abriendo los préstamos de microfinanzas, para la sequía de octubre, no la sequía de enero. Entonces ahí también vemos un problema en cuanto a la rapidez de la toma de medidas. Entonces, estas situaciones, que repito, no son situaciones que hoy se puedan solucionar. O sea, hoy todo lo que estamos haciendo, todo lo que están haciendo los municipios, las intendencias que están jugando un rol muy importante, ni hablar bomberos, OCE, UT, bueno, todo eso son medidas de mitigación. Ahora, Uruguay va a tomar, porque acá lo que hubo fue una decisión simplemente porque viene un proyecto que era del Frente Amplio, que fue un proyecto, repito, con 2.500 productores, no estamos hablando de un proyecto pequeño, que tenía un costo relativamente bajo para lo que significaba para el país, que se dejó de lado. Entonces nosotros queremos saber por qué se dejó de lado. Si fue por razones políticas, porque evidentemente ese proyecto hoy nos podría estar dando una espalda que hoy no tenemos. Y no quiere decir tampoco que en 15 o en 20 años no se haya hecho nada. Es decir, Uruguay hizo mucho, tuvimos una ley de riego que fue muy polémica, pero que dentro de esa ley de riego hay justamente la gestión del recurso hídrico en forma colectiva, en forma comunitaria, que es lo que hoy se está hablando, no es decir, la represa multipredial. De alguna forma era una de las banderas, de las consignas que tenía esa ley de riego y creemos que no se ha aplicado en la profundidad que debiera haberse aplicado justamente para prevenir estas situaciones. Porque es muy fácil decir hoy qué horrible la sequía. Ahora, si uno es gobierno, bueno, tiene que primero hacerse cargo de las decisiones que tomó y que de alguna forma nos están llevando a la situación que hoy tenemos. Nadie puede hacer llover, el que quiera rezar tiene todo el derecho de hacerlo, nos parece bien, pero desde el Estado no se solucionan estos problemas rezando, desde el Estado se solucionan con políticas públicas dirigidas a los sectores que tienen más dificultades. Y a nuestro entender, dentro de ese paquete de medidas, en primer lugar, no son medidas de impacto, no son medidas de alto impacto, para alguno podrá servir no pagar la factura para comprar, digamos, ración o alfalfa o lo que fuera, pero para otros sectores eso no ayuda. Y nosotros entendemos que en su momento, 2008-2009, tuvimos una sequía muy importante y, por ejemplo, el gobierno en aquel momento lo que hizo fue, bueno, se compró ración y se distribuyó a través de las mesas de desarrollo de cada una de las localidades. Y eso fue una forma de subsidiar directamente a los pequeños productores con una distribución directamente desde, digamos, la gestión comunitaria. Y ese tipo de medidas, a nuestro entender, hoy están faltando y por eso también queremos poner estas cosas sobre la mesa para que, en definitiva, el Ministro pueda dar su respuesta también. Bien. Además de este tema, hace unos días estuvo por acá Alfredo Lago, de la Asociación de Cultivadores de Arroz. Él planteaba una medida con la cual hay algunos que coinciden y otros no, que es tener lugares en el país de almacenaje de agua. Él entiende que hay posibilidades de hacerlo, que habría que hacerlo por parte del sector privado. ¿Cuál es la postura del Frente Ámbito en ese sentido? Bueno, voy de nuevo a la ley de riego. Nosotros hicimos una ley de riego que fue muy cuestionada, pero que en realidad justamente lo que preveía era que dentro de un territorio determinado se pudieran hacer siempre con informes ambientales, es decir, siempre con un informe de impacto ambiental, cuidando el recurso hídrico, no cortando el recurso hídrico, digamos, el caudal de la cañada, del arroyo, de lo que fuere, y en forma consulta con todos los actores de ese territorio, con todos los productores de ese territorio, se pudieran desarrollar proyectos de ese tipo. Nosotros entendemos que desde la herramienta ley de riego eso se puede hacer. Y quiero decir lo siguiente, este gobierno hoy cuenta con una herramienta que es el Fondo Agropecuario, que se creó justamente en un gobierno Frente Amplista, porque antes que existiera el Frente Amplio, el enfrentamiento de la sequía era, digamos, por lo menos opaco. Es decir, no había un mecanismo que tuviera, digamos, en poder del Estado para enfrentar estas situaciones de forma equitativa. No había reglas de juego claras. Lo que vino a hacer el Fondo Agropecuario fue a decir, bueno, a los grandes los voy a tratar de esta forma, a los medianos de esta forma, y a los pequeños de esta forma. Y voy a tener un recurso permanente para atender estas situaciones. Paralelamente, el Frente Amplio tomó otras medidas, como por ejemplo, la ley de riego, que fue, para nuestro entender, que es una herramienta que en este caso podría haberse utilizado mucho, que lamentablemente no se utilizó. Y en tercer lugar, justamente, este proyecto que tenía que ver con un compromiso a nivel internacional que tenía que asumir el país de endeudamiento, de 25 millones de dólares, que iba a atender la situación en el mediano plazo. Es decir, uno cuando se enfrenta a estas situaciones, digamos, tenemos que tener herramientas para atender la emergencia, pero también herramientas políticas para las políticas en el mediano plazo. Y eso, a nuestro entender, en este gobierno se dejó absolutamente de lado. Y es justamente lo que, de repente, no fue responsabilidad del Ministro Mato, pero sí que entendemos que fue responsabilidad del gobierno. Y, en definitiva, hoy no vale llorar sobre la leche derramada. Queremos ver, bueno, cuáles son los planes que tiene el gobierno de acá en adelante sobre una situación que sabemos que se va a repetir. Es decir, primero que no terminó. Además, no, porque las lluvias que tuvimos fueron absolutamente paupérrimas y no solucionan la situación en lo absoluto. Y, por lo tanto, bueno, queremos ver esto, las medidas de emergencia y las medidas en el mediano plazo. Ahora, estoy seguro que en la casa de los televidentes que están escuchando hablar de subsidios productores agropecuarios, incluyendo muchos votantes del Frente Amplio, ya escuchan eso y se ponen en contra totalmente. Bueno, primero hay que quitarse los prejuicios, ¿no? Porque acá no solo estamos hablando de un problema del emprendimiento individual, digamos, de cada uno, que los hay, sino que estamos hablando también de un problema de soberanía alimentaria, es decir, de la capacidad que tiene Uruguay de producir su propio alimento. Y, por lo tanto, ahí tiene que haber políticas públicas. Pero, además, no podemos caer en el error de que todos los productores son millonarios, no para nada. Hay productores que les fue muy bien, que aprovecharon los altos precios de la soja, del sorgo, bueno, ni hablar de la carne, en su momento del arroz, en su momento de la leche, pero dentro del mundo productivo hay productores familiares que la están pasando muy mal. Y el Estado no puede simplemente mirar para el costado y dejar caer a esos productores. Entonces, no nos asusta hablar de subsidios, porque si no hay subsidios, esos proyectos productivos, esas unidades productivas que, repito, es el que compró el tractorcito con un vecino, el que hizo el pozo endeudándose, el que vende el chancho para pagar la contribución, es decir, ese tipo de productores que están en una situación muy complicada porque su producción va a ser muy difícil de comercializar, aunque llueva ya. Es decir, hay gente que ya sabe que aunque llueva en este momento va a estar muy jodido, porque además no es un episodio de este año, es un episodio que se viene repitiendo en los últimos tres años. Por lo menos tres, ¿no? Por lo menos tres. Exacto, por lo menos tres años y por lo tanto viene, la situación ya viene desgastada. Por eso estamos diciendo que ofrecerle préstamos a esos productores no tiene ningún sentido porque ya están endeudados. Entonces, ¿qué capacidad de pago tiene alguien que directamente no está pudiendo comercializar su producción porque lo que va a sacar es absolutamente, digamos, menor? Y en el caso, por ejemplo, del sector ganadero, también hay pequeños productores que hoy lo que están haciendo es sostener, digamos, raquíticamente a sus vaquitas, ¿no? Ahora, Uruguay seguro no es el único país del mundo que está enfrentándose a esta crisis por las distintas secas. ¿Qué sabemos que hayan hecho distintos países para afrontar esta situación? Que no sea grande de referencia. A ver, como decía, esta situación no es nueva y ya, por ejemplo, tenemos variedades, sobre todo a nivel agrícola, de producción que sostienen justamente esa producción a pesar de la falta de agua. Y eso es a través de cambios de carácter genético, ¿no? Es decir, que son avances tecnológicos donde la ciencia nos ha permitido sobrellevar hambrunas porque tenemos una producción capaz de sostener ese tipo de situaciones. Y después lo otro que es muy importante, nosotros en junio ya sabíamos que íbamos a tener un verano seco, ¿no? Y allí se deberían haber tomado una serie de medidas que tienen que ver con la gestión del suelo, que tienen que ver con la gestión de los recursos, que tienen que ver con la previsión en la compra de ración. Es decir, una serie de medidas de política pública que a nuestro entender no se toparon sabiendo que íbamos a tener un verano muy seco. ¿Está dormido el gobierno en este asunto, como dijo Fernando Pereira? Bueno, a nuestro entender no es que esté dormido, sino que las medidas que se han tomado no son suficientes. Y evidentemente fallaron. Es un gobierno que, digamos, tiene un discurso hacia el sector rural, pero los productores no han sido convocados. Es decir, los espacios donde nosotros entendemos que se deberían tomar las decisiones, que es un espacio, los espacios de la mesa de desarrollo, hoy están prácticamente todos parados. Y esas mesas de desarrollo reúnen en una misma mesa, valga la redundancia, a la Intendencia, al municipio, a los productores y al Ministerio de Ganadería, y son los que en definitiva permiten ver qué es lo que está pasando. Y realmente estas medidas hoy, siendo bienvenidas, no son suficientes. Ahora, de la entrevista anterior me quedaron temas que se tocaron, por ejemplo, parece que voy a cambiar de tema, pero en el fondo no estoy cambiando, adicciones, déficit en el tratamiento a las adicciones, a la salud mental, a la vivienda. Acá tenemos, acá lo que está en juego es el cambio climático. Es un tema que el Uruguay... Recuerdo haber entrevistado a Mujica siendo Ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, tenía una comisión de cambio climático ya en aquel entonces. Estamos hablando de hace muchos años. En todos estos temas, déficit de tratamiento a las adicciones, salud mental, vivienda, cambio climático, qué bien nos haría tener una hoja de ruta marcada que trascendiera a los partidos y que pudiéramos, bueno, ir caminando, porque en el fondo se necesita pensamiento técnico, que lo tenemos, para enfrentar estos problemas. Luego hay matices políticos, por supuesto que los hay, pero la sensación que me queda y quizás a los televidentes es que en todos estos temas vamos, bueno, cambia el gobierno, vamos para un lado, vamos para el otro y no avanzamos ordenadamente en solucionarlo. Bueno, está bien. No sé si... Yo lo... Y el planteo, que es razonable, escuchando las declaraciones de Fernando Pereira, que están más teñidas de contenido político, son muy duras, ¿no? El gobierno está durmiendo, se están haciendo las siestas mientras el país se prende fuego. Es decir, no sé si me logro explicar. Sí, lo que pasa es que tanto en el caso de las adicciones como en el caso de la ruralidad tuvimos recortes. Es decir, para la persona que esté mirando, ¿qué quiere decir recortes? Bueno, antes un productor quería hacer un plan productivo y tenía un técnico del Ministerio de Ganariedad que lo podía apoyar a través de la Dirección de Desarrollo Rural. Hubo un recorte del 40% del presupuesto. Entonces, evidentemente, hoy un productor de Canelón Chico que quiere acceder a ese recurso del Estado, que no es un subsidio, es un apoyo para cómo va a desarrollar su producción. Ya no lo tiene. En el caso de las adicciones, ni hablar. Estamos viviendo un momento dramático. Dramático, mirá. Pero lo que voy a decir, no tenemos planes nacionales... Yo vivo en las feras hace 20 años. Nunca vi tanta gente durmiendo en la calle en mi ciudad. Nunca. Ni siquiera en la crisis de 2002, como ahora. Y esas personas, ayer a las 10 de la noche una persona me golpeó la puerta a la ventana pidiendo algo para comer que nunca, por lo menos, me había pasado de esa forma. Y vos te das cuenta que son situaciones que están atravesadas por situaciones de adicción y de dependencia a las drogas. Y hay una ausencia total y absoluta. Se me podrá decir que en el Frente Amplio tuvimos carencias, sí, es verdad. Pero ahora la situación es mucho peor y no vemos una batería de políticas justamente que atienda a la salud mental. A ver, Leonardo, tuvimos una pandemia. ANEP devolvió 100 millones de pesos, si no me equivoco, o digamos, a rentas generales. Y no se gastó un peso más en la atención de la salud mental de los gurises. Cuando sabíamos que en el mundo adolescente la vida social está absolutamente detenida. Entonces, hay ausencia de políticas. Y está bien ponerse de acuerdo en qué políticas tomar, pero para tomar políticas después tiene que haber recursos. Después tenemos concepciones muy distintas de cuál es el rol del Estado en asumir esas políticas. Y creo que allí están los problemas, porque está muy bien hablar de las adicciones. Pero si uno después hace un recorte y no hay mecanismo para atender esas adicciones, ¿de qué estamos hablando? Pero a lo que voy es, en temas que son de evidente sentido común que el Uruguay tiene que solucionar, por ejemplo, el déficit de la atención a las adicciones. ¿No somos capaces de generar políticas en las cuales los partidos se pongan de acuerdo y la ciudadanía entienda que vamos juntos hacia una solución? ¿No somos capaces de eso? Bueno, evidentemente, en los acuerdos, en un marco de acuerdos políticos partidarios, el que es mano es el gobierno. ¿Por qué? Bueno, porque el gobierno... Eso se le aplicaba al Frente antes. Bueno, pero yo puedo decir con orgullo que el Frente Amplio convocó, por ejemplo, a un acuerdo por energía, donde se modificó la matriz energética, convocó a un acuerdo de seguridad, en donde se plantearon temas, convoqué un acuerdo de educación, en donde, por ejemplo, se creó la UTEC. Es decir, tomó una serie de propuestas el gobierno del Frente Amplio en aquel momento, diciendo, bueno, está bien, estos temas son importantes, vamos a buscar los acuerdos. Pero después a esos acuerdos hay que poner los recursos. Y hasta ahora hay que decir que desde el gobierno no hay un gran ambiente para convocar al Frente Amplio para nada, ¿no? Es decir, tenemos la principal legisladora del gobierno, otros senadores, permanentemente atacando con una virulencia brutal al Frente Amplio, desde totalitarios, antirepublicanos, no sé, cualquier cosa, ¿no? Cualquier cosa. Ayer nos decían que no sentíamos el Uruguay. Es decir, una serie de disparates. Entonces, ese no es un ambiente tampoco para convocar un diálogo nacional, ¿sí? Para convocar un diálogo nacional sobre estos temas se precisa la mano tendida. Y la mano tendida hoy hacia el Frente Amplio no está. Al contrario, ¿no? Yo veo una violencia muy grande desde algunos legisladores, sobre todo del Partido Nacional, hacia el Frente Amplio, que es llamativa y hasta a veces es dolorosa, porque creo que nadie puede decirle a otro lo que siente, o si, digamos, si no es uruguayo, ¿no? Realmente, para eso se necesita generar un ambiente. Si querés, en materia educativa, exactamente lo mismo. Si un gobierno que crea una comisión investigadora, que denuncia a las ex autoridades en la justicia, que le rebaja el salario, bueno, eso genera un ambiente para el debate educativo y no, no genera un ambiente para el debate educativo. Para tener un debate educativo sano, bueno, se necesitan condiciones para hacerlo. Y el que es mano es el gobierno, primero porque tiene una mayoría brutal en el Parlamento, tiene 56 diputados, es decir, una mayoría que nunca tuvo el Frente Amplio. El Frente Amplio nunca tuvo 56 legisladores en sala. Y el que tiene las condiciones para hacerlo, porque son los que toman las decisiones al final. Y yo concuerdo en que hay algunas cosas que deberíamos tener un mínimo como un denominador. ¿Sí? Es decir, bueno, en materia educativa vamos a fortalecer la educación pública, ese es un acuerdo. Bueno, veamos cómo lo hacemos. En materia de adicciones, necesitamos políticas públicas que no tenemos, es evidente. Venga el gobierno que venga. Y este es un problema que en los últimos tres años se agravó. Y se agravó hasta situaciones realmente dramáticas. Si en Las Piedras hay 100 personas durmiendo en la calle, ¿qué pasa en el resto del país? ¿No? Y yo realmente lo digo, nunca vi una situación como esa. Y en materia de cambio climático, creo que tenemos, diríamos, no sé, el 95% del sistema político cree, entre comillas, digamos, en el cambio climático, porque hay algunas personas que dicen que es un invento para sacar plata, lo cual, digamos, a mi entender, es un disparate, porque, bueno, algo de esto he leído. Pero, de nuevo, una vez que están en Sosa, evidentemente esos acuerdos no existen, Leonardo. Porque si te estoy planteando... Bueno, evidentemente no existen. Bueno, porque si el Frente Amplio deja un proyecto armado con 2.500 productores, que no era un proyecto del Frente Amplio, era un proyecto de los productores y de 300 técnicos, que no son técnicos del Frente Amplio, son técnicos del Estado. Y la primera decisión que toma el Poder Ejecutivo entrante a través del Ministerio de Ganadería es barrer ese proyecto, evidentemente esos acuerdos no existen. O por lo menos cómo se van a gestionar, esos riesgos no existen. Tiraste arriba de la mesa el tema educativo. Rort Silva es, o el Ministro de Educación, es uno de los que se piensa convocar por el tema reforma. Bueno, en primer lugar, quiero decir lo siguiente, ¿no? Es llamativo que después de una campaña de medios como la que vimos, que, digamos, inundó las redes, inundaron los canales, las radios, con una propaganda a favor de la reforma, lo cual es una forma de usar la ley de medios un poco extraña, inclusive me acuerdo que cuando discutimos ese artículo se decía, no, esto no se va a usar, y nosotros dijimos, nosotros, es más, no queremos que aparezca ningún nombre de ningún jerarca para que no se utilice con fines políticos. Se utilizó, porque esto fue a través de las campañas de bien público que establece la ley de medios, se utilizó a favor de la campaña, se recorrió el país, ¿no? Se recorrió el país y ahora van a decir que van a salir a explicar la reforma. Por lo menos, es hilarante, ¿no? Porque la reforma ya la explicaron. El problema es que no convencieron a nadie. ¿Por qué? Porque Uruguay quiere hacer en cuatro meses lo que otros países hicieron en seis años. Entonces, eso lleva tiempo. Es decir, convencer al cuerpo docente de que lo que hicieron toda su vida hay que cambiarlo porque nos formamos en materia de contenidos. Esto ya se ha hablado mil veces y ahora se va a evaluar en competencias. Eso es un cambio muy importante. Pero no es que no se hiciera, pero se estaba haciendo con un ritmo que permitiera gestionar ese cambio. ¿Sí? Porque competencias teníamos en UTU, competencias tenemos en educación inicial y en algunos programas ya existía el concepto de competencias. De hecho, había un marco de curricular nacional que había dejado al frente amplio armado en materia de competencias. O sea que no hay ninguna novedad ahí. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Que el gobierno en lugar de convencer decidió vencer. Es decir, decidió aplicar un criterio de autoridad y decirle al docente mirá, todo lo que hiciste está mal, ahora tenés que hacer esto. Bueno, cualquiera, cualquiera de nosotros dispone en esa situación. Estos planes están hechos por docentes, ¿no? Y por decenas de docentes, ¿no? Bueno. Están hechos por el gobierno, digamos. Es decir, sí, está hecho sobre todo por la dirección, digamos, política, que es Aristimuño y que es Robert Silva. Y después hay una serie de personas que escribieron algunas cosas bastante disparatadas, ¿no? Como sacar el concepto de terrorismo de Estado de los programas o como sacar a uno de los principales historiadores de Uruguay de Masi por sanguinete. Es decir, una confusión tremenda, no entender absolutamente nada cuando hablamos de historia y ahí puedo hablar con algo de propiedad, no con mucha, pero con algo. Entonces, cuando vos tenés, por ejemplo, en formación docente, se venía de un trabajo de cinco años, ¿está? De transformación de los programas donde los docentes estaban de acuerdo con ese proceso y habían participado y vos elegís después a dos o tres docentes para que escribieran. Bueno, hay una diferencia muy importante porque en esta reforma educativa no es que estén en contra los sindicatos, como se ha dicho, no están en contra de las asambleas técnicas docentes, que ahí hay gente, digamos, que no participa en sus sindicatos, que capaz que no quiere saber absolutamente nada con el sindicato, pero que evidentemente si vos haces un curso de 30 horas online en las vacaciones de las personas, además, bueno, ¿qué cambio vas a hacer con eso? Le mandás a leer cinco documentos y decís, bueno, te hay que aplicar esto. Eso no es una transformación educativa, eso, digamos, es un cambio cosmético. Si yo le cambio primero por séptimo, segundo por octavo y tercero por noveno, bueno, eso no es un cambio profundo en la educación. Hay gente que pensaba que iba a tener que volver a la escuela, ¿no? Es decir, falta muchísimo y ahí justamente, y vuelvo al planteo del diálogo, porque yo estuve en las dos mesas, en las dos mesas que convocó el Frente Amplio en materia educativa. De una de esas mesas interpartidarias surgió el EUTEC. Es decir, no es que no, no se pueda hacer, no se quiere hacer. Acá hay un planteo de carácter electoral de decir, bueno, vamos a hacer la reforma contra los sindicatos. Y eso es lo que está primando por sobre el proceso que es tan importante como el contenido. Lo que pasa es que el EUTEC fue una, sí, una muy buena idea que se hizo por el costado porque no se animaban tampoco a reformar el sistema central, ¿no? Esa también es la verdad. No, yo no, mirá, habiendo sido parte del... Palabra del propio Mujica. Bueno, Pepe puede tener su lectura. La que yo hago es la siguiente. En el gobierno de Mujica la universidad recibió recursos como nunca había recibido para el desarrollo del interior, ¿sí? Y nosotros pasamos de tener 3.000 estudiantes en 2005 a tener 23.000 solo en la Universidad de la República. Y eso se hizo con recursos. Paralelamente se creó el EUTEC. ¿En dónde? Bueno, en esas áreas en donde la universidad no estaba presente. Está bien, no, no, pero el EUTEC vino también a hacer como una especie de reforma de la UTU o de UTU paralela. Bueno, eso sí, te lo llevo. Eso te lo llevo. pero eso sí, digá. Y para no enfrentar el statu quo porque no había otra manera. Fue una manera inteligente. A mí me parece bárbara. Y me alegro que haya salido y que esté funcionando. Lamentablemente el Pepe quedó muy solo en su idea, ¿no? Porque la idea de Pepe era que la UTU diera esos títulos. Pero te diría que en un 80%, tanto de los partidos tradicionales, como dentro del Frente Amplio, bueno, no había un apoyo para esa idea, ese concepto que planteó Pepe que era, digamos, que la propia UTU otorgara esos títulos universitarios que ya daba títulos terciarios, ¿no? Pero en ese sentido te doy la derecha. Muy bien. Tenemos que cerrar, pero antes te reitero la pregunta. ¿Van a convocar a su parlamento? Ah, bueno, perdón. Está bien. Sí, digamos, dentro del plan de trabajo nosotros entendemos que va a haber un momento crítico que va a ser febrero en materia, digamos, de elección de horas, de aprobación de programas. Recién el 30 de diciembre tuvimos los programas. Y por lo tanto, el tema educativo es un tema que va a estar en la comisión permanente. Vamos a ver también si es en carácter de comisión general o de interpelación, pero sin duda que vamos a convocar al Ministro de Educación y a las autoridades de la ANEP. Bien. Sebastián Sabini, senador del Frente Empirón, muchas gracias por esta pregunta. Muchas gracias por haber venido.